Desde la cruz, su sangre derramó, un hermenso aso de amor. Su sangre, hombre, para una buena acción, solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está, Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará, solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti, corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el este. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las cinco letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. La X, Jesucristo. La Omega, de Dios. La Y, Salvador. Y la E, de Épsilon. Jesucristo, de Dios, hijo, el Salvador. Pero las letras, las cinco letras significan dictos que es fe, una vez más. Pero cuando lo dices en arameo, lo dices Jesús, Cristo, de Dios, el Salvador, hijo. Está diciendo Jesús, Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece? Solo venga el infinito, solo venga el mundo pecador, solo venga el Cristo revelando. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pie semejante al broce. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende y se ha ido al cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podrían recordar, y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para comer. Los voy a llevar, los voy a meter todavía más al carro, ¿listos? Unos dijeron que por medio de la palabra, está bien, pero a ver, pero entonces los que estaban en colosas no tenían esto todavía, ¿cómo le conocieron? Todos conocieron a Dios por medio de Jesucristo. Jesús, al decir Jesús digo Dios en carne. Cristo, ese Dios en carne, fue ungido como rey y sacerdote. Y este pueblo es de ese Cristo. Por eso se llama iglesia, ¿de qué? Y cuando oramos, tiene que ser en el nombre de Jesús. No te vayas a revolver, porque la gente que no sabe, el Caleb que se acerca a papá, ¿cómo aquí, qué pasa? Bueno, vamos a hablar término nivel kinder, ¿ok? Se ora de esta manera y de esta manera y así es porque Dios lo mandó ya. Ok, ya no va a preguntar nada más. Y se va a morir así, está bien. Pero siempre hay uno que dice, a ver, déjame ver el motor, yo quiero saber más, explícame más esto. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nos estamos profundizando un poquito, ¿qué? Un poquito más. Ahora, cuando vemos este concepto de Dios, tenemos que entender una cosa también importante. Que Dios tiene atributos. Tú nunca debes de decir lo siguiente. Está mal que lo digas. Tú no dices las características de Dios. No. Tú dices atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? A diferencia de característica. El atributo es algo que uno se da a sí mismo. O sea, que si Dios es santo, no es como que otro Dios se lo dio a él porque no hay otro Dios. Solamente hay un qué. Él es santo porque él a sí mismo es santo. Eso se llama atributos. Así es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios, primero, Dios es inteligente. Uh, lo que vimos en la otra vez, el viernes. Dios es omnisciente. Omni significa ¿qué? Todo. Ciencia es. Todo lo sabe. Por eso decía yo en la clase de jóvenes ayer que la ciencia es el conocimiento de Dios adquirido por los incrédulos. Es increíble, hermanos. Y en los juegos, en los juegos que habíamos con los jóvenes decíamos, desde mucho antes Job había dicho que la ésta era redonda. ¿O no es cierto, hermanos? Desde Génesis dicen que hay agua en los cielos. ¿Por qué te sorprendes que encuentran registros de agua en los planetas como Marte? ¿Eso ya se ha dicho desde cuándo? Ah, quieren meterse un poquito. ¿Me permiten? ¿De veras? No sé si van a aguantar. No sé. Ahí vamos, vamos. Estamos yendo. Abrimos el motor. ¿Listos? Cuando tú estás aquí, en el punto del planeta, es una hora. ¿Cierto, hermanos? Porque las horas del tiempo cronológico las marca las lumbreras, el sol y la luna. ¿Todo de acuerdo? Pero si yo estoy acá por México, es otra hora. Levanta la que lo estás siguiendo. Si yo viajo de aquí para acá, en avión, de 12 a 15 horas. ¿Dependiendo qué? ¿Qué depende? El viento, la ruta. Pues si Ucrania se va a guerra, los aviones se tienen que dar la vuelta ahora. Todo eso va a depender para ti. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Pero, ¿qué pasa si en vez de yo viajar hacia acá, yo decido viajar de aquí hacia acá? Hay una película muy interesante que se llama Interestala. ¿Alguien la ha visto? Sumamente interesante. Entonces, luego dice uno, dice uno, que está un planeta acá. Dice, de aquí, acá, está... ¿Cómo marcan la distancia? ¿Con kilómetros? ¿Años luz. Años luz. Ah, espérame, 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 espérame. Si yo me voy acá y duro dos años luz, ¿cuántos es dos años luz acá abajo? Ah, treinta años. Dices, oye hermano, nunca había pensado... ¿Quién había pensado en eso, hermanos? ¿Todos quieren seguirle? Ahí les doy, ¿ok? Pero si yo, hay otro planeta, y yo me voy acá, la distancia de aquí a acá es una, y la distancia de aquí a acá es otra. ¿Pero qué pasa si yo me voy? Ahí va, ¿listos? ¿Puedo envejecer? Dices, ay hermano, esto, me metiste al carburador y me dejaste ahí. ¿Puedo envejecer? Ah, o sea que tenemos, te degradas aquí, ¿ya no te degradas? ¿Todos me están siguiendo? Sigamos, todavía no acabo, fíjate, ¿ok? ¿Pero qué pasaría si en vez de acá, me fuese acá? El tiempo dejaría, ¿de qué manos? De ser. Ah, pero, ¿podrá mi cuerpo con el que estoy aquí, entrar acá? Ah, dicen no porque ya leyeron la Biblia. Así es como agarras a una persona que no cree en la Biblia. Dice una persona, no, este, estás mal, me dice una vez, es que no puede haber infierno porque el infierno, el fuego consume, destruye, y si el fuego, le digo, ven para acá, y lo saqué. ¿Puedes ver el sol? Sí, sí, le digo, ¿cuántas veces se ha consumido? Dice, ah, no es que el sol, no es que, no sé si es, si es fuego, no, sí, es que no, se está consumiendo, no, ya no debería estar ahí. Ah, increíble, ¿no lo crees? Dios es omnisciente. ¿Y qué indica que Dios sea omnisciente? Que todo lo sabe, ahí les va, y no se me vayan a dormir, por favor. ¿Listos? Vamos a decir, déjame dar un ejemplo, Cristian, ¿me permites Cristian? Ok. ¿A qué edad te casaste? A los 23. 23 años. No te vayas a enojar, hermana, es un ejemplo solamente para explicar la omnisciencia, ok, no te enojas. Yo casi estoy seguro que Cristian, pues tú ahí dos, tres, antes de los 23. ¿Amén, hermano? Ahora, fíjate, es un ejemplo, hermano, ok. ¿Qué pasa si Cristian a los 18 conoció a una chica que se llamaba, ¿Ah? Stephanie. Stephanie. ¿Le conociste a las novias o? No. Stephanie. Ok. ¿Listo? ¿Listo? Dios lo hizo a imagen y semejanza. Él tiene su propia voluntad, ¿a poco no? Él, vamos a decir que en vez de casarse con la hermana, se casa con Stephanie. Es un ejemplo, hermana, no te enojas, ok. Ya lo quiere matar. Tranquila, es un ejemplo. Y al casarse con Stephanie, ¿Cuántos hijos tienen ustedes dos, verdad? ¿Cómo se llaman? Dominic y Regina. Dominic y Regina. Bueno, para empezar, si se hubiera casado con Stephanie a los 18, vamos a borrar, ellos no existen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, hermanos? ¿Porque se casó con quién? Y además estamos llorando, ay, bueno, tranquilo, bueno, tranquilo. Y vamos a decir que en vez de tener dos hijos con Stephanie, tiene cinco. Tremendo. Es que la mamá dijo, yo conmigo nada más dos. Pero Stephanie dijo, conmigo cinco. Pero bueno, ya es otra cosa. Dios, su omnisciencia, no solamente sabe lo que estás viviendo ahorita, Él sabe lo que hubieras vivido, aunque no ocurrió. Ahí está un hermano, híjole, si me hubiera casado con el otro hermano. ¡No! Es para mostrar la omnisciencia de Dios. Pero pongan atención, todavía no acabo. No solamente Dios tiene este concepto amplio de lo que es la parte de la omnisciencia en cuanto a ello. no importa lo que decida, o lo que hubiese decidido este cristian. La voluntad de Dios se va a cumplir. El mundo se destruye si se casa con Stephanie o si se casa con la hermana. Eso no va a cambiar eso. Ni los hijos. Eso no cambia. Aunque Dios sabe qué destino hubiera pasado. ¿Nunca te has puesto a pensar como cuando una persona, cuando chocan, o las muchachas, ¿sabes qué están robando ahorita en Monterrey? Se van como más de 14 o 15, me decían. Imagínate tú, si la muchacha no hubiera salido de su casa, no se la roban. Imagínate tú, si la muchacha va al baño y dura media hora, porque está viendo el Face en el baño, y no sale, se pasa al ladrón y no se la lleva. Fíjate, Dios sabe todo. Es omnisciente. No solamente lo que ha pasado, lo que va a pasar. Si Jesús es Dios, Él sabe todo. Y si acuerdan de aquel discípulo que le dice, desde que estabas acostado debajo, yo te qué? Pero cómo? Porque Él es Dios. Así Jesús sabe todo. Porque Él es Dios. Ve y dile a esa zorra. Él ya sabe. Cuando los discípulos dicen, no, no, Señor, que ninguna cosa te acontezca. Para eso he venido. Él ya sabe lo que va a pasar. Pero como es sensible, si quieres que pase de mí esta copa. ¿Por qué hace eso? Para que aprendamos y reconozcamos que la vida no es fácil, que habrá mucho sufrimiento, y que tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Es por nosotros. Entonces, si Él es omnisciente en este sentido, y si Él lo sabe todo, no solamente sabe todo lo que hubiera ocurrido con el hermano Cristian, sabe todo lo que va a ocurrir con Él. Es increíble, hermanos. ¿Listos? Cuando nos visiten, yo los invito siempre a Chicago y nunca quieren ir. Y dicen, nada más que la visa me la tenemos hasta el 2023. Bueno, ya eso no es mi culpa. Entonces, en Chicago hay un espectáculo en septiembre y octubre precioso. Me encanta, se caen todas las hojas de los árboles. ¿Ok? Hermana, ¿cuántas veces has traído ese cabello? ¿Mucho tiempo? ¿Crees que podrías contar tus cabellos antes desde niña? ¿Cuántos cabellos tienes? No sabe. ¿Quién sabe, hermanos? Dios. ¿Ves un árbol? ¿Cuántas hojas tiene un árbol? ¿Quién sabe, hermanos? ¿Están las hojas en Chicago? ¿Cada hoja que se cae del árbol? Dios sabe a qué momento se iba a caer esa hoja. Hay un himno que se llama No hay descripción, ¿verdad? Y el himno va Eres maravilloso Sin descripción Tan bello Señor Tan hermoso Para comprenderlo Como nada antes Visto Dios ¿Quién podrá Comprender tu sabiduría? ¿Quién podrá Entender tu amor? Eres maravilloso Sin descripción Fíjate, ¿Cómo puedes describir Al Dios que lo sabe todo? Así es Dios de increíble Por eso Dice Dios Desde que nace el bebé Dios sabe Cuando se va a morir Él tiene prefijado Los tiempos de cada ¿Qué, hermanos? Habitación Pandemia o no pandemia Él sabe Quién se muere Y a qué momento se muere Por eso Tu vida Y mi vida Debe estar Siempre en la mano De Dios O sea Fíjate Si yo fuera Omnisciente Como Dios Y mañana Me subo al avión Si Dios Permíteme la vida Y salud Si yo me subo Al avión Y yo fuera Omnisciente Y sé que se va a caer No me subo Pero eso es lo bello De la vida Dios ya sabe Dios ya sabía De la pandemia ¿Te has puesto a pensar Cómo Dios permitió Que se acelerara La ciencia Para que tuviéramos Los medios Internet Zoom y todo Cómo lo hubiéramos Hecho si no hubiera Podido hacer eso Dios ya sabe Todo eso La pregunta es ¿Lo crees? La inteligencia De Dios Es omnisciente El conocimiento De Dios Es inclusivo Lo incluye Todo De tal manera Que no termina Es infinito Él lo conoce Todo ¿Hay medidas Para Dios? No No hay límites ¿Cómo podrías Decir No hay límites Para Dios? Que es ilimitado ¿Cómo podrías Explicar La infinidad? ¿Ah? ¿Ok? ¿Qué les parece Lo que hace Jesús? Yo soy el primero Y el último Yo soy el alfa Hubiera dicho Para nosotros Yo soy el A y la Z Porque esos son ejemplos Que la gente Puede entender fácilmente Pero luego hay uno Rabí Maestro Pero no hay nada Antes del A Felipe Muéstranos al Padre Y me basta ¿Si me entiendes? Eso es lo que está pasando En esta dinámica ¿Hay medidas? No Dios Dios es omnisciente ¿Y por qué es omnisciente Y todo lo sabe? Él también Tiene La presencia Esto es Sabe lo anticipado Antes de Si tú perdiste Un hijo como yo Él ya sabía Cuando Él sabe ¿Qué? ¿Ok? Él ya sabe Cuando voy a morir Si yo tengo Si yo tengo esta relación Esto se hace Esto se hace Y nosotros tenemos Están todas nerviosas Están todas nerviosas Una vez me dijo Ay hermano Es que Ya tengo 25 años Y no encuentro a nadie Con quien casarme hermano Le digo Dios es omnisciente No te entendí hermano Dios tiene Alguien preparado Para ti Es que me lo presente No porque no lo encuentro Si te fijas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Dios ya sabe todo Si yo creo esto de Dios Toda mi vida Está en la mano de Dios Y voy a orar A un Dios Que lo sabe todo Y Jesús lo sabía todo Sabía lo que pensaba la gente Sabía lo que le iba a pasar Sabía lo que había pasado Sabía que iba a resucitar Lloró porque es sensible Pero lo iba a resucitar Si claro Él es Dios Él es Dios No le dijo Padre Podría resucitarlo No Él lo resucita Lázaro Levanta Él lo hace Solamente Dios Puede hacer eso Dice alguien A ver No ¿Vieron el milagro? Se sorprendieron Ah Se sorprenden Y dice cualquier Ok Tus pecados Estos son ¿Qué? Ah Y esto No, no, no Eso solamente lo puede hacer ¿Quién? ¿Y quién es Jesús? Lo puede hacer Dios Y entonces Nuestra mente No lo puede comprender Porque nuestra mente Es finita Podemos hablar del concepto Pero nuestra mente No puede entenderlo No lo podremos entender Nuestra mente es Finita E incapaz de entender esto Grandes No lo puedo comprender Dijo el salmista O sea O sea Y cuando tú tienes Esta relación con Dios Y tú estudias de Dios Te levantas A veces Todos tenemos problemas O no hermanos ¿Y qué dice el profeta Jeremías? Dice Yo sé Los planes que tengo Acerca de ti Ok Yo vivía en Ciudad de México A mí me gusta mucho La Ciudad de México ¿Verdad? Después de Monterrey Es una hermosa ciudad Siendo 46 años Viendo las películas de ET Y la de Volver al Futuro Y pienso en Michael 23 y 22 Y entraba a la escuela Y dije No pues vamos a ver Cómo en la escuela Si entramos Y me di de baja En el bachillerato en México Y entré en la escuela Entonces entré en la escuela Por seis meses primero El primer periodo La primera clase Historia de los Estados Unidos En español Que se estaba dando Conocí a mi esposa Yo pienso Cuando no conoce uno a Dios Que yo tomé la decisión De darme de baja De meterme allá De subirme a la vía De llegar Lo que tú tienes que entender Es que Dios dice Te voy a llamar Por medio de tu esposa Me vas a conocer Por medio de ella Tú piensas que eres tú Pero yo sé Todo está en la mano de Dios Si sabe cuántas hojas hay Cada paso que yo doy Dios lo tiene Y si yo Sé esto de Dios Y lo creo esto de Dios Entonces hermanos Tengo una mejor relación Con Dios Fíjate Pasó COVID Y muchos hermanos murieron Gente amada ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Dios tiene planes para ti ¿Qué me importa saber cuántos cabellos tengo en la cabeza? Pero aún así dice Para asombrarnos Dice Yo sé Cuántos cabellos tienes en la cabeza Dice ¿Por qué te afanáis? Dice ¿Por qué se afanan De la vida? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Hermanos Estamos hablando de un Dios Que lo sabe todo Por eso cuando los matemáticos Hacen estas Y dicen Wow Se sorprenden ellos No Si Dios ya lo hizo todo Dios le decía a los muchachos ayer Si el planeta tierra Lo mueves 500 metros Hacia la derecha Se destruye el planeta hermanos Está en una precisión increíble Si lo mueves Se destruye Si lo mueves Se destruye Si se va hacia el sol Se quema Si lo sacas Se congela hermanos Así de increíble está La presión del planeta ¿Y quién lo sostiene? Dios Y no lo tiene así con su mano Porque no tiene mano Puso la sabiduría en la galaxia Para que se sostuviese ¿Qué? Lo hizo y qué hermanos? Y se fue Pero realmente no se fue Porque siempre que Está ahí El conocimiento va A la precisión para Dios Es distracción No Dios conoce lo posible Lo real La vida que no vivimos Pero ella Él lo sabe Romanos 4 dice Padre de muchas gentes Delante de Dios A quien creyó El cual la vida a los muertos Llama a las cosas que no son ¿Cómo si qué? Como si fuese Por eso el día final hermanos Solamente Dios lo sabe Y esto es A mí me gusta mucho No saber el final ¿Por qué? Porque si supiera el final Ya veo algunos Ah El lunes ¿Qué día es hoy? 16 El lunes 18 de abril Se va a acabar el mundo Ah ya vendrían todos Corriendo de afuera A bautizarse Y los que vieron el evangelio Y la gente que está mal A ponerse bien con Dios Pero al no saber Le dijo Un discípulo A su rabí A su maestro Le dijo El maestro Dice Ustedes deben de arrepentirse hoy Como si Dios viniera hoy Y dicen Pero ¿Cómo sabré Cuando viene Dios? Entonces debes vivir Una vida en arrepentimiento Todos los días Porque no sabes Cuando viene Dios Eso le da Emoción a la vida Dios ya sabe Dios ya sabía Que Cristian se iba a casar ¿Si o no hermanos? Pero Cristian no Y eso es emocionante Tenemos una jovencita Es una sobrina mía Miembro de la iglesia Y resulta que andaba así también Se desesperan las muchachas Omnisciencia del Señor No la entienden ¿Alguien conoce a una desesperada? Le hace la hermana Entonces ¿Qué pasa? Entonces le digo Entonces le digo Dios Digo Dios va a proveer mi hija Digo Te tengo una buena noticia Nomás Dice ¿Cuál es la buena? Él ya nació Ya nació Tu esposo Y la mala Todavía no lo conoces Pero ya nació Y luego ¿Qué pasa hermanos? Fíjate que curioso Porque resulta que Que se fue a una misión A Filipinas La Filipina está Al otro lado del mundo hermanos ¿Y qué creen? Conoció A su futuro esposo Hoy lo anunciaron En la iglesia Yo no lo conozco Sé que es miembro de la iglesia Pero no lo conozco Tengo que darle Su revisada Porque pues Es que aquí voy a dar la grave Pero ¿Qué pasa? Dios ya sabía Isaías 46 Lo que aún no era hecho ¿Qué digo? Mi consejo Permanecerá Dios ya sabe Dios sabe todo hermanos Dios es omnisciente Dios sabe todo Pero no solamente Dios es omnisciente ¿Ok? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 11 Versículo 21 al 23 Si Jesús es Dios Jesús tiene que mostrar Estos atributos también De otra manera Jesús sería un Dios Más pequeño Y no es así Porque solamente Hay un Dios y un Señor Mateo 11 Versículo 21 Dice así Dice Entonces comenzó A reconvenir En las ciudades En las cuales había hecho Muchos de sus milagros Porque no se habían ¿Qué? Arrepentido Diciendo Hay de ti Corazín Hay de ti Betsaida Porque si en tiro Y en sidón Se hubieran hecho Los milagros Que han sido hechos En vosotros Tiempo A Que se hubieran Arrepentido En silicio Y en ceniza Fíjate Aquí se encierra Lo que acabo de explicar Pon atención Jesús Dice Lo que hubiera Pasado En tiro Y en sidón Que no pasó Si o no hermanos Dice Jesús Si los milagros Que yo he hecho En las ciudades De Corazín Y Betsaida Yo los hubiera Hecho en tiro Y en sidón Se hubieran Arrepentido Él está diciendo Que él sabe Lo que hubiera Pasado Aunque no pasó Fíjate La omnisciencia De Jesús Y dice Hay de ti Corazín Y hay de ti Betsaida Versículo 22 Por tanto Os digo Que en el día Del juicio Será más tolerable El castigo Para tiro Y para sidón Que para vosotros Y tú Capernaum Que eres levantada Hasta el cielo Porque ahí Se reunió Por primera vez Los discípulos De Jesús Hasta el Hades Será sabatida Porque si en Sodoma Se hubieran hecho Los milagros Que se han sido Hechos en ti Habría permanecido Hasta el día De hoy ¿Sabes qué dice? Por tanto Os digo Que en el día Del juicio Será más tolerable El castigo Para la tierra De Sodoma Que para ti El borleish El borlaje Que vimos en la mañana Yo he estado En Corazín Betsaida Y Capernaum Son ciudades Que no se volvieron A redificar Solamente Están las ruinas Tiberias La levantaron Jerusalén La levantaron Pero estas ciudades No Jesús está profetizando No se van a levantar Después de dos mil años Fíjate la omnisciencia De Jesús Él sabe Lo que pasó Y lo que hubiera pasado Y Él está profetizando Lo que va a pasar Por eso Podríamos entender Que Dios es omnisciente Pero no solamente Es omnisciente También decimos Que Dios es ¿Qué? ¿Omni qué? Presente Omni A ver Espérame Omnipotente Perdón Omnipotente ¿Y qué es Omnipotente Hermanos? Todo lo puede Muchos batallan Con este concepto Porque dicen Bueno Si yo tengo cáncer Y Dios todo lo puede ¿Por qué no me quita el cáncer? No, no Si puede quitar el cáncer Puede hacer todo ¿Por qué no lo hace? Lo voy a voltear Porque el cáncer Es algo muy serio ¿Ok? Pero ¿Quién tiene hijos únicos? Levanten la mano La hermana Es la hermana La tío Olga Hermana tío Olga Hermana Olga Tiene hijos únicos Cuando uno tiene hijos únicos Hermanos Uno les podría dar Todo lo que uno tiene ¿Estamos de acuerdo? No tienen que compartir con nadie Aunque tú no tengas hijos únicos Tú le puedes dar Todo lo que ellos quieren ¿Podrías decirme ¿Por qué no le das De pronto algo? Aunque te lo pidan ¿Qué no le ha dado a su hija hermano? O a la futura O a la Porque el hijo Aquí ya me confundí ¿Esta es la hija? Sí ¿Qué le ha negado a su hija? Permisos ¿Por qué hermano? ¿Por qué es mala onda? ¿Por qué? ¿Por qué? Riesgos ¿Por qué? ¿Si se fijan hermanos? ¿Le puede dar permiso? ¿No se lo da por el bien de ella? Hay veces Dios no nos da las cosas Por nuestro propio ¿Qué hermanos? Luego dice ¿Quién tiene niños chiquitos? A ver Levanten la mano Ah Pues la hermana M en M Hermana Es M en M Porque es Mario Marisa Puras M En toda la familia M en M M y M ¿Ok? Aquí estamos Hermana ¿Por qué no le da A todos los dulces A su hija? No Dígame ¿Por qué? ¿Ya lo vio usted? ¿Ya vio que los dientes Se le pican? ¿Ah? ¿Ya vio? ¿Es omnisciente? Por protección Si ella no se los da Sin ver Dios no nos lo da Porque lo puede ver Tengo que confiar De esa manera En Dios Pero Él todo lo puede ¿Ok? Sabiduría Bueno Son atributos De Dios Bueno Vamos a dejarlo aquí Voy a dejarlo abierto Unas preguntas Porque dijeron Que a las 5 Era hasta las 5 ¿Verdad hermano? Desde la cruz Su sangre derramó Un hermoso Azo de amor Su sangre Obró Para una buena acción Solo ven a Él Y compruébalo El mundo perdido En pecado está Él quiere sacarte De ahí Si vienes a Él Tu vida cambiará Solo ven a Él Y compruébalo Ansioso está De recibirte a ti Corona te quiere entregar Ya no dudes más Tan solo ven a Él Solo ven a Él Y compruébalo Solo ven 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 a Él Y compruébalo Solo ven a Él Y compruébalo Y compruébalo